El Minimum Play Bueno, te digo que Describió una canción Qué bueno Hola, mi hija Estamos acá Ay, mirá Esa es mi sobrina Es la de Dani Sí Ay, mi amor El primer primo más lindo de mi vida El más lindo que voy a poder tener Voy a ser el primero Te amo mucho Ay, mi amor ¿Así? Es como una persona Se pone gorda para el embarazo Se alimenta ¿Qué estás comiendo de sandía? Sandía no, no es gorda Eso es riquísimo ¿Semana? 18 de embarazo Y la verdad es que la estoy pasando muy mal Pero la estoy tratando así Claro Por supuesto Hasta la próxima Jox Ad gamma Ad gamma Ay D